Ahora, la guapísima Carla nos presenta este matiz, modelo 2011 en color plata. Este automóvil cuenta con un motor de 4 cilindros, 1.0 litros, transmisión manual de 5 velocidades, aire acondicionado, cuenta con vidrios y seguros manuales, además de radio AM, FM, CD y MP3. Llévatelo por solo 68 mil pesos. No olvides visitar nuestra página de internet carone.com.mx